Estamos luchando para conseguir unos predios para la construcción de nuestro querido Colegio Edmundo Velázquez. Así, con amor propio, siempre hablaba el docente José María Lanciano de su querida institución educativa Edmundo Velázquez, que quiso verla mejorar en las instalaciones del plantel y luchando por sus nuevas mejoras. Murió con la ilusión de darle a su querido pueblo y a sus jóvenes y niños unas instalaciones adecuadas para la educación, que siempre fue el pilar de su existencia. Hoy sus alumnos, sus queridos estudiantes, lloran a su rector amigo que deja su colegio sin su líder incansable. Siempre eran pro de servir a la comunidad, el bien de los estudiantes. Un hombre como él no vuelve a nacer. Un hombre como él no vuelve a nacer. Son las palabras de los alumnos que sienten en el corazón la pérdida de un docente que les sirvió a todos con entrega, que dedicaba su tiempo completo a sus estudiantes y que siempre pensó en lo mejor para ellos. Era como un amigo. Iba a veces a decirles algún inconveniente. Él siempre, buscando el bien, me daba consejos. Las lágrimas de los estudiantes y de la comunidad hacen ver las bases que dejó el educador en la vida de sus amigos y de su población. Su deseo más grande, ver la construcción de una institución educativa nueva y los arreglos de la infraestructura actual. Porque cuando él llegó a la institución en el 2002 a dirigir la institución como rector, pues la institución escasamente tenía 120 estudiantes. Hoy la entrega con casi 500 estudiantes, porque fue una persona que realmente supo liderar y supo manejar muy bien la institución. El líder que sin lugar a dudas abanderará los procesos para que los estudiantes de su amado colegio tengan pronto sus instalaciones adecuadas y que su sueño sea una realidad. Es un tema largo de toda la vida, de sentir de toda la comunidad y hasta la fecha no tenemos nada. En nada ha quedado su deseo. Ojalá se haga efectivo en su nombre, en aquel que como la frase popular lo indica, no fue solo él, fue un pueblo.